Arrancamos bien, parejo, muy parejo el primer tiempo. Con dos desconcentraciones nos marcan dos tries. Se ponen 13 puntos de diferencia arriba. Pateamos dos veces a los palos, no pudimos acertar. Después del segundo tiempo fue mucho más parejo. No creo que haya sido un partido con el resultado puesto ahora, de 30 a 10 la diferencia, porque fue mucho más trabado, mucho más duro. Es difícil, aparte en este momento de bronca, de calentura, es difícil hacer un análisis de lo que es el partido. Creo que hay que esperar unos días, mirarlo tranquilo y plantear en qué nos equivocamos para que no vuelva a suceder el sábado que viene. Resultado final, 30 a 10 frente a un rival dificilísimo. ¿Crees realmente que esta diferencia se notó dentro del campo? Mirá, dentro del campo te digo que sí, se notó. Ellos, hay que sacarle mérito, ellos nos metieron 30 puntos, fueron mucho más claros que nosotros, fueron más efectivos que nosotros, pero no creo que haya la diferencia entre los dos planteles, no creo que haya esos puntos de diferencia. Hoy otra vez volvimos a recaer, tuvimos una mala tarde, igual que la semana pasada. Ellos son un equipo muy serio, que cada error tuyo te lo convierten en punto, pero bueno, es así, jugamos contra equipos muy buenos, y no podés decaer, y bueno, es así, perdimos y la semana que viene tenemos otra final. El error nuestro es, con las virtudes que tienen ellos, el manejo de pelota que tienen ellos, pudieron traducirlo en punto. Así que yo creo que hubo de las dos cosas, no sacarle mérito a ellos, porque son un gran equipo, y bueno, hacer la autocrítica, que nosotros cometimos muchos errores y estamos muy lejos de lo que podemos hacer como equipo. ¿Y ahora el objetivo de ustedes, imagina, es lograr el tercer puesto? Obviamente que el objetivo es lograr el tercer puesto, porque es muy importante, ya que el tercero entra en el interior A, y el cuarto juega en el interior B, son dos torneos totalmente distintos, en el interior A, jugás contra los mejores equipos del país, y eso es un premio más que gratificante para este grupo, que se viene rompiendo el alma desde el primer día de la pretemporada. Así que la semana que viene va a ser durísimo, una final, otra final que tenemos, pero bueno, hay que ganarlo y tratar de terminar estos tres partidos, esta serie de Final Four de la mejor manera, ¿no?